Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Si tienes un aspirador automático Roborock de Xiaomi como este o similar y te está presentando el error número uno, que quiere decir que el láser no está girando, no está funcionando y por ende no funciona, no aspira, te vengo a mostrar una solución muy sencilla para poder arreglarlo. Así que, ¡vamos allá! Bien, lo primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo. Bueno, luego lo que vamos a hacer es quitar esta tapa que está aquí, que está puesta a presión. Para ello podemos ayudarnos de cualquier elemento que nos permita extraer la tapa sin dañar el equipo. Voy a utilizar este que está aquí. Como ven, empieza a ceder. ¿Vale? Ya así sale la tapa. Ahora vamos a extraer la bandeja trasera y para ello tenemos que liberar estos seis tornillos. Estos tres que están aquí y estos tres que están aquí. Ahora vamos a extraer estos tapones de goma que se encuentran aquí. Podemos utilizar una navaja, ¿vale? La metemos por un ladito y tiramos para afuera. Seguidamente vamos a sacar los tornillos debajo de esos tapones y estos dos que están aquí. Ahora vamos a extraer la tapa del láser. Simplemente lo que hacemos es levantarla. Ahora vamos a sacar estos tornillos, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, que son los que fijan el láser. Seguidamente vamos a extraer el láser. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el conector del motor a la placa. Seguidamente utilizando una batería de nueve voltios de estas cuadradas y un par de cables como estos, pueden ser como estos caimanes o pueden ser cualquier tipo de cable, vamos a alimentar el motorcito del láser. Metamos el rojo aquí, el otro aquí y la batería le vamos a poner el positivo en el rojo y el negativo en el otro y le vamos a atar. Vemos que gira. Lo hacemos unas cuantas veces. Muy bien, ahora ya lo sacamos. Y vamos a proceder a ensamblar el equipo. Para ello volvemos a conectar el cablito a la placa. Y ahora vamos a volver a colocar el láser en su posición. Simplemente ahora lo que vamos a hacer es ensamblarlo todo. Para ello volvemos a poner los tornillos que sacamos antes. Muy bien, antes de cerrarlo vamos a verificar que está solucionado el problema. Para ello lo encendemos. Ahí podemos ver que el láser ya gira. Y ya debería empezar a funcionar. Voy a apagarlo. Ya que sabemos que el sistema está funcionando lo voy a apagar. Y ahora vamos a proceder a cerrarlo de la misma manera que lo abrimos antes. Para ello lo primero que vamos a hacer es ponerle la tapa al láser. Ahora le ponemos los tornillos. Ahora le ponemos los tapones. Seguidamente vamos a colocar la tapa trasera. Y la fijamos con los seis tornillos que habíamos quitado. Finalmente lo que vamos a hacer es colocar la tapa a presión. Aquí nada se esfuerza. Todo es suave. Y ya ha quedado listo. Vamos a probarlo. Si ustedes ven que esto le sucede con mucha frecuencia. No sé, cada varios meses le vuelve a pasar. Pues ahí en ese caso lo que querría decir es que hay que reemplazar el motor. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Si tienes un... Te vengo a mostrar una solución muy sencilla para... Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Si tienes un aspirador Robocop... Bueno amigos, si te gustó este video ya sabes. Suscríbete al canal, dale like, compártelo si querés que pueda ayudarle a alguien más. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Y nos vemos en el próximo video.